Cumbia Y dice Yo puedo ver en tu corazón Todo el vacío que hay en ti Lo vivido en el pasado ha marcado tu vida Hoy he venido a buscarte a ti Porque tú necesitas mi amor Y ya no encuentras la forma de llegar a mí No desesperes, yo estoy aquí Para entregarte a ti todo mi amor No tengas miedo, confía en mí Y solo acéptame en tu corazón Tú verás como invadiré toda tu vida Tú verás como invadiré tu corazón Tú verás como invadiré toda tu vida Tú verás como invadiré tu corazón Sentirás la invasión de mi amor Música Yo puedo ver en tu corazón Todo el vacío que hay en ti Lo vivido en el pasado ha marcado tu vida Hoy he venido a buscarte a ti Porque tú necesitas mi amor Y ya no encuentras la forma de llegar a mí No desesperes, yo estoy aquí Para entregarte a ti todo mi amor No tengas miedo, confía en mí Y solo acéptame en tu corazón Tú verás como invadiré toda tu vida Tú verás como invadiré tu corazón Tú verás como invadiré toda tu vida Tú verás como invadiré tu corazón Sentirás la invasión de mi amor Música De mi amor Sentirás la invasión de mi amor Música Música Sentirás la invasión de mi amor Música